Estoy buscando en vano una sola explicación Que de una vez por todas justifique tanta incomprensión Si la vida nos importa y si no somos tan idiotas ¿Por qué nos dedicamos a cubrir el mundo de dolor? Y es cierto lo que dicen sobre engaño y corrupción O que miles de niños se alimentan solo con arroz Y cuando miras al de al lado y lo ves tan necesitado ¿Qué regalo tan preciado la fortuna nos ha dado? ¿Y para qué medir el tiempo si lo nuestro es esperar? ¿Para qué sentirnos ciertos si la vida nos da igual? ¿O para qué creernos todo lo que vemos si al final No sabemos ni siquiera si es fantasía o realidad No, 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 no Y no saben todavía por dónde van a empezar. Y si todos los individuos fuéramos de un color distinto, seguro seguiría habiendo problemas de igualdad racial. Alguien dijo un día una indudable verdad. Olvidamos las pequeñas alegrías por lograr la gran felicidad. Son detalles de la vida que dan otro punto de vista. Quizás sea demasiado tarde cuando los quieras valorar. ¿Y para qué medir el tiempo si lo nuestro es esperar? ¿Para qué sentirnos ciertos si la vida nos da igual? ¿O para qué creernos todo lo que vemos si al final no sabemos ni siquiera? Si es fantasía o realidad. ¡Oh realidad! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh realidad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y para qué medir el tiempo si lo nuestro es esperar? ¿Para qué sentirnos ciertos si la vida nos da igual? ¿O para qué creernos todo lo que vemos si al final no sabemos ni siquiera si es fantasía o realidad? ¡Oh realidad! ¡Oh realidad! Número Padre Número Padre Gracias por ver el video.